Durante el gobierno anterior de Donald Trump, los migrantes indocumentados sufrieron la embestida permanente, el acoso y sobre todo la xenofobia y el racismo marcado por un gobierno completamente intolerante, que además de acelerar las deportaciones, constituyó un freno permanente a los derechos humanos, no solamente de los migrantes indocumentados, sino de los refugiados y todas las personas que pedían un asilo político. Tal es el caso que suprimió DACA, que es una oportunidad a los jóvenes soñadores que ingresaron cuando fueron jóvenes o niños aquí a tener el derecho a un permiso de trabajo, que fue impulsado ese proyecto en la época del presidente Obama. Los indocumentados fueron completamente excluidos. Ante esta dura realidad que nos tocó pasar, pues nos encontramos en un cambio de gobierno con el nuevo presidente Biden. El sentido un poco humanitario de este nuevo gobierno nos hace prever alguna esperanza que tienen los indocumentados aquí, que sobrepasan. No los 11 millones. Nosotros calculamos que pasan los 20 millones de indocumentados. Lo que pasa es que viven tras las sombras, viven ocultos por la persecución y los procesos de deportación. En esas consideraciones, nosotros le hemos tomado la palabra al presidente Biden en el sentido que él ofreció durante los primeros 100 días una reforma migratoria para todos los indocumentados. La primera acción que él tomó el día 21 de enero a partir de su posición fue realmente favorable en términos de que él se refirió a este ofrecimiento. Pero nos encontramos con un Congreso que, si bien es cierto, es favorable al Partido Demócrata, al partido del gobierno del presidente Biden, tenemos un Senado completamente empatado. El voto dirimente lo tiene la vicepresidenta, pero sin embargo, esto no nos garantiza de que va a ser fácil el camino. Por esa razón, estuvimos en una marcha en Washington, varias organizaciones comunitarias de los diferentes estados de la nación y cabildeando con los congresistas y senadores, porque es nuestra responsabilidad como dirigentes comunitarios conversar con los congresistas y con los senadores para asegurar un voto a favor del proyecto de la reforma migratoria, que nosotros consideramos que ya es hora. Son tantos años de persecución a nuestros hermanos indocumentados, se han violentado los derechos humanos, se ha violentado el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vida en la época de la pandemia, y nosotros consideramos que es el momento adecuado para esta reforma migratoria. Sin embargo, el presidente Biden decretó también la parada de las deportaciones durante 100 días. Lamentablemente, una corte dio el veredicto que esto no era adecuado y lógicamente está esta corte impidiendo de que se ejecute este decreto ejecutivo del presidente de que se pare las deportaciones. Consideramos que dentro de las cortes y dentro de algunos sectores todavía hay una mentalidad troncista, una mentalidad anti inmigrante. Es un proceso que lo vamos a tener que trabajar permanentemente, pero lo vamos a conseguir solamente con la movilización, hacer nuestra presencia en Washington, en las marchas, hacer nuestra presencia con los congresistas, con los senadores.